La ventaja que llevamos allá viejo es que nosotros la cazamos con escopetas. Ah si, en Peridón hay un montón de escopetas. Si, con escopetas la cazamos nosotros. Allá la cacería de postas no es ilegal pero casi no es muy común. Y la cacería con 22 es bien ilegal por la bala que trae plomo. Porque allá la ley que tienen es que para la escopeta tienes que traer puro de metal o de cobre. Y tunco no van a cazar? Si. Y sabe rico o que? Es bien diferente. Dicen que es bien chiquilloso dicen que? Depende como lo prepare mi hermano le saca todos los puntitos blancos de grasa se los limpie la carne. Y mi hermano mucha gente también fíjate dicen que el oso no sirve. Que el oso aquí que allá. El oso es buenísimo. Es sabiéndolo preparar. Eso si no tengo ni idea. Mi hermano el ultimo que mató medía un poquito mas de 7 pies. El que mató. Nos costó. Dos metros. Y un americano nos dijo que si mezclas la carne de puerco montes con la de oso te quedan unas hamburguesas. Y hemos andado buscando porque un rancho donde íbamos ya no pudimos ir a cazar porque fueron otros individuos y hicieron un relajo ahí. Este dañaron el sistema de irrigación del rancho y lo sacaron a todos. Y el amigo que teníamos ahí dijo que no vayan a venir porque está bien delicado aquí para entrar a cazar. Dice no quiero que se vayan a sentir que nosotros no queremos que entren. Dice porque aquí está el ranger y todos están guachando aquí en dentro para sacarlo en frío. Pero si el puerco montes es buenísimo. Es bueno. Nosotros. Es como la carne de tunco de acá. Mejor. Nosotros cuando vamos casi le tiramos a puro de 75 libras, 80 libras. Porque el que ya está bien grande y ya tiene esos pinches, se los mira desde lejos. Ya está la carne más dura. Pero mi hermano te digo, mucha gente dice el puerco no sirve. Es mucho trabajo para prepararlo y limpiarlo. Mi hermano me saca todos los puntitos blancos que tiene. Se los va arrancando. Y eso es real o solamente ven las películas. Eso de que los gringos siempre tienen un, digamos un freezer en el sótano, en el garaje. Donde siempre los que cazan o pescan ahí lo van guardando. Es que dicen que la carne como el venado es bueno que lo mantengas. Te perdía tres meses frisado para combatir en caso de que traiga una bacteria que dicen que tiene. Y si lo dejas más de tres meses frisado es mucho mejor. Porque si trae la otra bacteria, el caliente se lo mata. Pero yo nunca he mirado, nosotros hemos abierto muchos venados y nunca he mirado un venado que tenga cosas anormales. Y nosotros, pero y porque hay así es, pues y aquí no. Aquí no, no vemos como problema eso. Porque dicen que está con los conejos, es lo mismo. El conejo lo que tiene, carnal, es de que cuando el pasto está seco es un conejo limpio. Pero ya que el pasto se pone verde, tiene un gusano aquí. Pero lo mochas aquí y te queda limpio. Es un gusanito que le da. Nosotros matamos conejos en pasto verde, pasto seco. Nomás que lo cortamos bien pegadito aquí a los brazos y ya que el conejito ya queda bien. Mucha gente dice guácala con gusano. Pero no, es bueno. Sí, aquí nosotros comemos conejos cuando se puede. Porque aquí no es que uno sale al monte y son montones. No, aquí a veces uno sale y no agarra ninguno. Nosotros íbamos a un rancho que este amigo nos dejaba entrar y a veces... Le llevábamos, consigues a él porque él nos decía que le hacía falta. Yo no encontraba el área donde él vivía porque en esas áreas son contadas las casitas que tiene. Le pegamos el rancho. Le pegamos el rancho. Le pegamos el otro ahí. Vamos a mostrar la zapita. Ajá. Y vamos a hacer rancho y sacamos 40 conejos. 50 conejos en una. Pero con retrocarga y con escopeta. Te imagino hacer una guacalada de esas de puro salpicón haría llover. Solo le agregaría cebolla picadita, un poquito de hierbabuena picadita, limoncito, sal. Yo dejé de ir a ese lugar porque sí me espanté. Porque la última vez que fui encontramos una muda y una culebra como así este huevo. Le dije mi amigo, esa culebra si me agarra. Le dije que no sabe de nosotros. Si me agarra no me deja ir. Pero esa vez sacamos yo creo como 2 lleneras de esas así de conejo. Pero nos echamos ahí dos días porque dormimos una noche ahí. Y andábamos 4 y nos llevábamos así la brecha. Mira como anda William desrequemado. Mira si esta caliente todo. Parece gringo este William. Parece gringo este William. anda super requemado. Ya esta caliente el amor de eso. Vamos a echarle saldo. Si saque porque ese pescado con la temperatura del agua se va deshaciendo. Echale bastante. Ok, ok. O sea de requemado William. Hay desechables para sopa si quieres. Aguanta ya la cara. Echale más. Tocara muy salado. No. Es que esto se le quitará. Vaya lindo. Chulo. Ven y que se hizo lindo. Está lindo vengase. Modesto. Que me aparto de ahí. Ve miren les voy a enseñar unas lámparas que nos trajo aquí. El tocayo. Mira William. William. ¿Qué pasa? Lámparas. Ey que pesan estas lámparas. Uy chica chulo. Ahí sigue chulo. A ver cuando las vamos a ir a estrenar con una cacería de conejos. O a las blancas en la noche. No me gusta el trombo. Ya está lleno. No. El trombo. El trombo. El trombo quiere ya. 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 Sí. ¿Cómo va a querer? Ya está lleno. Por acá. Sí. Sí. Gracias. Ahí está la pared. Ahí está la pared. Ahí está. Ahí, ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Así como nosotros la pasamos en los botiles que nosotros hacemos. ¡No! Nosotros traíamos dos y... Nosotros traíamos dos y... ¿Todo tortillas también? Sí. Vienen como unas 70 tortillas. Allá hay tres mismas trabajas. Claro. quedo bueno quedo bueno me lo asaltó sal porque preguntó a tirarme en la mano yo estoy ahí está caliente está caliente qué ruido está bueno como que mucha agua mucha agua está bueno como yo el taparro si está bueno vamos a ver cómo está entregado no lo había tomado antes está bueno gran soror de arroz de arroz no lo bueno tiene más granos en el plazo de arroz solo de no tener tapado todo pero miren pues gracias a ver siempre salió para la comida miren estábamos afligidos de que pues no estaba cayendo nada de pescado el rugido de león dice mira ya es hora quedó bueno y ven esta buena ni a meses no comer una tilapia frita fíjense que hay una granja de lagarto bastante bastante miren amigos nosotros terminamos con la pesca este día recién termine este la transmisión de hoy día sábado y pues también anuncia pues que pachini ya es oficialmente un integrante del canal ahí anda luciendo pues la nueva camisa del canal y pues no más estoy haciendo este vídeo pues para cerrar esta aventura y pues también cerrar pues la visita de nuestros amigos que vienen desde honduras hay saluditos y agradecimientos a víctor a don israel y pues a mi anel y que que confían tanto en nosotros y pues de verdad muchísimas gracias y pues hemos estado hablando ahí con con don israel de que pues él ama la pesca pues y que de verdad disfruta muchísimo de la pesca y pues así es esperamos que venga seguido pues si no así vamos a estar viniendo si si venga a disfrutar estemos vivos como dijo que modesto eso sí que en septiembre cuando vuelvan a venir este ahí va a ser con anzuelo si va a estar lleno hasta casi donde está esa rama de palo pero fíjense que nosotros allá la pesca de nosotros no es con atarraya es con anzuelo a ver que bueno se pone aquí salen unos lindos guapotes nosotros la pesca de nosotros es con anzuelo no es con atarraya ni con transmite tampoco solo con anzuelo el año pasado solamente como en dos o tres ocasiones se dio la sorpresa que William sacó de una tilapia más de una libra con anzuelo viera que chulo se ve eso pero guapotes si caen hasta carucos de una libra si no tiene suerte si una chulada si los bichos pescando pescando a veces ya son unas ensartas de 12, 20, 30 guapotes entonces se pone bonito bonito entonces aquí lo esperamos hasta septiembre de verdad muchísimas gracias por la confianza gracias por el cariño y pues aquí siempre van a ser bienvenidos aunque realmente pues en la casa en la casa de William se quedan siempre así que gracias a William siempre por echarle la mano si, nos da el apoyo ahí si entonces de verdad muchísimas gracias por la confianza y pues saluditos a todos los hermanos que nos miran nosotros los podemos quedar en el hotel como la primera vez pero ahí estamos encerrados nosotros solos no es que no tiene gracia y nosotros con William nos divertimos ahí si no tiene gracia, no tiene gracia si, la pasamos bien ahí porque los tratan bien hay para que haber grabado lo que están hablando este tiene un buen, buen micrófono este volado los tratan bien ellos no es que las chichas de Moisés son más grandes que las de la Johana estoy diciendo yo pues si está aquí en Honduras un saludo para Chaparrita está pendiente de nosotros si hombre y aquí los esperamos el tipo pasa volando si se fija verdad si rápido cuando uno acuerda pues ya pasaron dos o tres meses dijeron nosotros cuando acordamos ya estaba el tiempo de venir ni se va a dar cuenta cuando vamos a estar aquí nuevamente tirando el anzuelo así entonces saludo a todos nuestros hermanos hondureños que nos miran hermanos hermanos guatemaltecos también mexicanos ticaragüenses costarricenses saluditos a todos por ver nuestros videos un fuerte abrazo y pues visiten el salvador es un lugar tranquilo y bonito pueden disfrutar de manera humilde pero pueden divertirse muchísimo entonces bendiciones a todos saludos a que miran nuestros videos este gracias por vernos y pues visiten la página de facebook de nuestro salvador también visiten el canal secundario de nuestro salvador solidario donde subo videos enteramente de casos de ayuda entonces cuídense mucho bendiciones y ahora si nos vamos que se nos fue la luz bichón